Ayer, con la particularidad de la fiesta tradicional del amigo, se reforzaron los controles para verificar la cantidad, el horario y el cumplimiento de protocolo. ¿Hallaron alguna situación irregular? En negocios, por falta de protocolo y cumplimiento horario, se labraron tres actas y en total siete. Cuatro, en domicilios particulares, por realización de fiestas privadas que no cumplían con ningún tipo de protocolo y no estaban habilitadas para realizarse. Fiestas que ya se convertían en un marco de clandestina. Fiestas que sí, tenían la particularidad de ser fiestas clandestinas, porque no estaban admitidas en el número ni tampoco la particularidad de la fiesta. Seguro. ¿Y qué es lo que encontraban allí? ¿Numerosa cantidad de personas? Numerosa cantidad de personas, excedida en la cantidad de público asistente, y por supuesto con incumplimiento de protocolo. ¿Estuvieron trabajando en conjunto con tránsito y policía? Generalmente los operativos que se realizan por la noche son con la colaboración de la dirección de tránsito y de la departamental Concordia, en particular cuando es un lugar puntual se pide a la regional, digamos a la comisaría del lugar que colabore con su apoyo. De todas maneras, bastante tranquilo el tema. Nosotros en esta etapa de la pandemia bregamos por la conciencia social. Ya el Estado ha hecho todo lo que podía y bregamos a tener la totalidad de la población vacunada. Hoy también sobrepesa mucho la conciencia social. La conciencia social de un grado de gente de cierta edad que es la que tiene que llevarle tranquilidad a los padres y a las familias, porque generalmente en los que tienen menor edad es donde generalmente se están produciendo los contagios y son ellos los que llevan el contagio a las casas de familia, que si bien pueden estar vacunados los mayores, pueden llevar el virus y hay que seguirse cuidando, porque no alcanza solamente con la vacuna. Hoy también la gente tiene que colaborar con el Estado en función de cuidar la salud de todos.